¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fues falta el habla. Y bueno, chicos, seguimos con Tombi. A ver, tengo unas cuantas cosillas que contaros. Primero, ya he acabado lo de la vagoneta y básicamente lo que había que hacer es pasarse la vagoneta con la primera. Entonces, cuando lo consigues te dan otro cubo. Tengo ahora mismo dos cubos, que a ver si lo veo. Por aquí ves que pone cubo de agua caliente por dos. Vale. Segundo, como veis, tengo aquí un montón de comidas. Porque filetes, pues tenía filetes, los he cocinado. De hecho, aquí tengo dos más crudos. Y ya está. El pescaseco este. Son los pescaditos que me dejé en el pueblo de los pescadores. He ido a por ellos. Y estas son las patatas, que son las que encontré en el capítulo anterior. Lo que hay que hacer con las patatas es ir y ponerlas, ¿vale? Bajo del sitio donde sacamos agua caliente. ¿Vale? Que es donde estaba el puente este elevadizo de la zona de tuberías. Pues ahí y le damos dos veces con la patata puesta y se hace asada y la llevamos. He conseguido también las cinco semillas de fuerzas de lo de la carretilla. Y la segunda vez que nos pasamos la carretilla, que es con la carretilla esta buena, nos dan el sol dorado. Que no sé para qué coño es. Y bueno, me he venido aquí con agua caliente para tirarle agua caliente a este. Me he llenado los dos cubos por si acaso uno no basta. Eh, eh, espera un segundo. Necesito agua caliente, pero... ¿Pero qué? De ahí a que me la tires encima. Pues aparta. De acuerdo. Vierte el agua caliente. Espero que este hombre me dé... Creo que me voy a morir de frío. Me dé el traje, porque si no, no tengo ni puta idea de... De qué tengo que hacer. Ah, está muy calentita. Tiene voz orgásmica el hombre. Miradlo, parece que... ¿Qué estás haciendo ahí del agua? Vamos, que para algo sirve bañarse, ¿no? Pues espero que me des el traje, porque si no, no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Así, con amor y sinceridad. Nos vemos. No, no me vas a dar el traje. ¿Me has ido para allá? A ver qué hace esto. Me meto y... Ah, vale, te cura. ¡Ah! Pues creía que era esto lo que había que hacer. Bueno, vamos a seguir investigando, chicos, sinceramente. A ver, voy a probar cosillas que intenté en el capítulo anterior, pero que no me salieron, porque... No entiendo nada. Otra patata. Para entrar ahí tengo que estar triste. Es como la que hay encima de la escarabana. Vale. ¿Ves? Aquí creo que se podía hacer algo con los... Creo que se podía hacer algo con eso, pero no estoy yo seguro. Y si no es eso... ¡Ay! Ven aquí, luciérnaga. Ven aquí. Nada. Que te vean por culo, luciérnaga. Voy a volverlo a intentar con... A ver, que tengo que coger la puta carrilla. ¡Ay, tío! Por Dios, qué horrible es esto. Voy a volver a intentarlo con el pájaro y si no... No sé qué haré. Pues lo digo totalmente en serio, eh. Ven aquí, pájaro. Ven a por mí. ¿Dónde debería venir un pájaro? Como siempre viene. No pases de mí, pajarraco, mierda. No, no, no. No, no, no. Que me congelo, que me congelo. Vale. Creo que voy a sudar de ti, pájaro. Es que creo que se podía hacer algo con esos agujeros, pero no me acuerdo el que... A lo mejor tengo que ser mini. No me extrañaría. Hay algo que me estoy dejando. Hay algo que no estoy viendo. O que está bugueado. Que también es una opción. Porque los bugs de esta zona son curiosos. Vale, a ver. ¿Ves? Es que... Por ahí se puede subir de algún modo. Pero la pregunta es... ¿De qué modo? A ver. No, 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 no. Vale, vale. Uf, casi me voy. Vale, aquí llego aquí arriba. Vale, sí. No, pero enganchate. A ver. No. Estoy muy perdido. ¿Qué es lo que no veo el otro? Hay algo que no estoy viendo. Había un hombre. Ah, espera. Tal vez el... Ahora que piensas... El hombre me pidió su diario. Decía que lo había escondido y quisiera que se lo encontrara. Ah, mira, si es que soy idiota. No me jodas, ¿qué es esto? Aquí tienes tu diario. Ah, qué tonto soy. No mire bien la casa, tío. Sabía que me dejaba algo. Pero bueno. Ya está. Arreglado. Ay. De verdad, ¿eh? De verdad. Para darme de capones y no soltarme. Toma, tú. Uy, luciernaguita. Toma. Sí, tú, tú, tú. Ay, ¿qué? ¿Otra luciernaga? Joder. Si es que salen a patadas. Mira. Tu boca. Tu diario. Tu, tu, ru, tu, tu, ru, 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 ru. Qué tonto soy, tío. Soy muy tonto. Caray. Estaba tan seguro de que no ibas a encontrarlo. Ah, ja, ja, ja. Pues te asumió los penes. No habrás sido capaz. Que no... No deberías haberlo escondido. Bueno. Una promesa es una promesa. ¿Qué me das? Aquí tienes. Coge esto. ¿Una llave? Llave verde. Es una llave para el cofre del tesoro. Así es. Bueno. Me ha dado un tío verde. Me importa un pimienta. De hecho, precisamente allí hay un... Bueno. Vale. Sé que hay cofres verdes de aquí atrás. Seguro que alguno hay. Ajá, amigo. Ya miraré que hay en los cofres del tesoro. Porque no me voy a poner ahora a dar la vuelta. Y con esto ya molamos más. ¡Ay, mira! ¡Ay, podemos volar! A ver, a ver. No te bugues, please. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más mona! Y con esto podemos trepar por estos palos. Invisibles que ahora no se ven. ¡Sí! Y con esto planear, en la zona de la tubería podemos coger toda la mierda que hay. Amigo. Esto ya... ¡Cambia! Coño, un pajarraco. 500.000. Yo no tengo 500.000, ¿verdad? 430 y pico mil. Vale, vale. Lo capto. A ver. Nido de luciérnagas. Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Ni puta idea. ¿Por aquí se puede ir? No. Vale, a ver. Hola, pajarraco. Adiós, pajarraco. Hola, huevo. ¿Un fuck? ¿Reflector de misterios? What the fuck? Trozo transparente que está dentro de un huevo de coca. Ok. Si hay algo está bugueado, ¿cómo va esto? What the fuck? ¿Qué cojones? Vale, vale. Ahora no hay que hacer nada con eso. Lo capto. ¿Y ahora de aquí podemos salir o cómo va el tema? Ay, ay, ay. Esas cosas... Me da que tengo que morir para cogerlas. Ay, no me digas que salto mal. ¡No! No quiero morir. Soy muy joven para morir. ¡No! Bueno, adiós. Soy todo listo. Bueno, me da igual. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya está todo listo. Mira, mira. Uy, 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 uy. Ah, entonces... Espera, que ahí arriba puedo ir. Sí, sí. Ahí arriba puedo ir. Sube, coño. Ahora que pienso no hacía falta venir por aquí, pero bueno. Allá arriba puedo subir y allá arriba voy a subir. Y ya con el trajecillo este, supongo que en la zona esta en la que me congelaba, puedo pasar. Tío, putos bugs. Son muy curiosos. Vale, entonces... Aquí. Me subo aquí. Trepo. Y es cuando hago... Y debería llegar ahí, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, vale. Perfecto, perfecto. ¡Ay! ¿Qué cosa? Hay una cuerda. Ups. Vale, tú quita. ¿Qué? No voy a tocar de momento eso. A ver si hace falta para algo esa bola. Esto para algo tiene que servir, o sea... Si lo han puesto es para algo, ¿me entendéis? Me choco y ya está. Vale, sí. Simplemente me choco. Ah, coño, un cofre verde. A ver. Agua mágica. Bueno, ni puta idea de qué es. Tombi recupera la mitad del poder mágico. Ah, vale. Es que luego hay magias. Por eso tenemos que matar a ser diablos. Mira, Lorbia. Mira, Tombi. El árbol se ha convertido en piedra. ¿Qué ha pasado aquí? El árbol sagrado. ¿Puedo echar algo aquí? No, ¿verdad? Bugs. Bugs everywhere. ¡Oh! Vale, entonces, ahora... Si ahora coge y me estampo en esto, ¿qué pasa? Muéstrame. ¿Qué pasa? No. Vale. Pues nada, vamos para arriba. Ya, lo de siempre. Yo estas cosillas que es de volver para atrás y tal, pues las haré fuera de cámara. Y ya os cuento qué es lo que hay. Básicamente, lo que tengo que hacer es ir a la ciudad... No hay ninguna ciudad, es a la zona esta minera. O sea, a la... ¡Ah! No me sale el nombre. A las tuberías, a la zona de tuberías. Y ahí hay un montón de cosas que con esto voy a poder coger. Porque voy haciendo... Y planeo. Un montonazo, maña. Estopetado de luciérnagas. Tira para arriba. ¿Te ponen ahí musicotes? Vamos a pegarnos un bañito relajante. Ahí en plan... ¡Ah! ¡Qué bien se está! ¿Ve? Pues sale. Para afuera. Cuidado. Te chamuscarás y te acercas... A un fuego... Untado de... Aceite toracado. Y estos tiran aceite. Intuyo. Sí. Intuyo bien. ¡Dios mío! Está todo muy bugueado. ¡No veo! Mira, ahí hay algo. Vale, que hay algo también. Está todo bugueadísimo. ¿Por qué? Sale de operaciones. Hola. Oh, son un coro. De niñas. Vienen a hacerme proposiciones indecentes. Ah, eres un viajero. Justo lo que buscaba. Claro, ponemos voz de niña. Seguro que estás aburrido. Anda y voy a jugar. Vale, juguemos al escondite. Espera, espera. Un minuto. Voy a tener que buscarle a los niños de mierda. Nos esconderemos y tú tienes que buscarnos. ¡Búscanos! ¡Pero no puedes con todo a la vez! Ah, no. Perdón. Era decir, pero no puedo con todo a la vez. Una advertencia. Nadie nos ha ganado al escondite en este rancho. Si nos encuentras, te daremos una luciérnaga que brilla como la nieve. Vale, vamos al rancho abajo. Vale, ahora las buscaremos. A ver. ¿Qué coño quieren las niñas? ¡Vaya con los niños! ¿Y este? Este está montado de aceite. Uno de mis bocatas limpia el aceite. ¡Buah! Alguna criatura me ha cubierto de aceite. He prevido que hay un tipo de comida que hace que se vaya. ¡Sí! Yo tengo. He estado formeando. Mira. Es la... La... La invisibilidad. Las manchas de aceite. El de filetes. Mira. Toma. Pa' ti, buen hombre. Ahora te lo empiezas a comer ahí delante de él. ¿Te gusta? ¿Quieres un poco? Pues es pa' mí. Y te los meto los cinco que llevo. O seis. Es un poco absurdo esto de que te comes un bocata y se te limpian las manchas de aceite del cuerpo. Es un bocata mágico. Ha sido bueno. Tiene que estar. ¡Jo! Gracias. Se ha quitado. Como recompensa te contaré un secreto. Estoy buscando la torre de la fuerza. Es una torre legendaria que nadie ha visto nunca. Vale. Con un nombre como ese debe ser un lugar donde te dan fuerza. Voy a atacar la fortaleza. ¡Oh! Ya estamos como el otro viajero que quería agua. Pero yo tengo las semillas de fuerza. Seguro que algo tienen que ver. Vale. Por aquí puedo ir. Vale. No. Es que como está todo así como muy bugueado. Tampoco sé muy bien dónde estoy. Tampoco sé muy bien dónde estoy. ¿Lo entendéis? Voy a bajar por aquí. Sí que hay cosillas, ¿no? Por aquí metidas. ¡Eh! ¿Has venido a ver mi colección? ¿Qué te parece? Guay, ¿no? Por supuesto. He conseguido uno de esos granujillas. Colecciono seres extraños. Si encuentras alguno, tráemelo. ¡Eh! Yo tengo un pez dorado. O sea, un pez raro. ¿Será para este? Tú. Tú. Ah, sí, ¿ves? Tengo un pez raro. ¿Me lo he sacado de los huevos y sigue vivo el pez? Pues vaya gustirrini. Me tendría que estar dando. Esta sí que es una pieza rara. Me la das. Muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Papá Noel! Pero si te habías ido volando. Y hasta que no las tengas todas... Sí, ¿verdad? Hasta que no las tengas todas no me das nada. ¿Verdad? Me faltan tres. Vale. Vale. Hay por aquí pollos. Así que seguramente tenga que hacer algo con los pollos. Ya me lo explicarán. Vale. Está cerrado. No veo nada bien. Vale. Ahí hay un... Ahí hay un... Vale. ¡Mira! Está esto muy bugeado, loco. ¡Oh! ¡Yuken! ¿No? ¿Y moverlo? Vamos a moverlo así. ¿Qué he hecho? He hecho algo. Y no sé el qué. ¡No veo nada! Acabo de visitar al escultor para ver. Sus esculturas de... De veras son fantásticas. Oh, mira qué hora es. Se acabó el descanso. Tengo que volver a lavar a los cucharas. Hasta luego. No me entero. Cabeña el escultor. Te acabo de tirar aquí un cacho hielo, amigo. Así sin malos rollos. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Quieres que te esculpa como a este hielo? ¿Hola? ¿Así? ¿Mejor? ¿Te pones más contento si te pongo esto aquí? ¡Oh! ¡Qué escultura de hielo! Es magnífica. ¡Qué brillo y qué claridad! Todo es de primera clase. Y ese color. Corren los rumores de que es famosa. ¡El hielo eterno! ¡Oye! ¡Tú! Esta escultura está en mi cuarto. ¡Me pertenece! ¡Oh! Claro. Sin problemas. ¿No es cierto, don mí? Claro. Toma, pa' ti, hombre. ¡Vale! Voy a hacer la suprema escultura de hielo. ¡Ah! ¡Ay, to' loco dándole! ¡Ah! ¡Todavía! Pegándole. Me lo imagino. ¿Qué te tengo que dejar a tu rollo? ¿Cómo va? ¡Ah! Así. Tiene toda la pinta. Pues nada. Ya volveré a por ti. ¡No veo! ¿Cómo puede estar tan bugueado esto? ¿Por qué hay cucharas sueltas por ahí? ¿Por qué está todo tan bugueadísimo? Yo creo que había algo. ¡Sí! Un engranaje hexagonal. ¡Eh! Vale, vale. Lo he visto, lo he visto. Cofre blanco y un cofre verde creo que eran. ¿Y aquí hay algo? Gran fusible. Fusible de la lavadora. Vale. Eso es que en el rancho ese donde han dicho que iban a limpiar estará estropeado. Y ahora falta esta mierda. A ver. Tú. ¿Qué te pasa? ¡Eh! Mira, ahí hay un calamar de esos. En el bosque justo pasando este rancho hay una extraña fruta que te hace reír o llorar cuando te la comes. Vale, vale. ¿Puedo hacer algo con esto? No, no tiene pinta. ¿Y con mi super bola tampoco? No, me da que nada de lo que tengo rompe estas cosas. Pues nada. Tampoco entiendo muy bien para qué coño sirve. Vale. Creo que es solo para quemarme, ¿verdad? Están ahí para dar por culo. Quiero salir de los bugs. Por favor. Os lo imploro. Está cerrado. De todos estos pichos que están aquí congelados los voy a dejar porque se les ve muy tranquilitos. A ver. Cabaña, cuchara. ¿Guardar? No, no. No quiero guardar. Que estoy en un emulador. ¡Eh! Ya he llegado. Buenas. Aquí lavamos a los cucharas. Que se manchan de aceite toradaco. ¿Qué te apetece probar? Esta valiosa piel de cuchara se podría arruinar si no la lavamos. Pero la máquina es antigua y no funciona más de 90 segundos. Intenta acabar en ese intervalo. Lo único que debes hacer es capturar a los cucharas y meterlos por el agujero. Parece fácil, ¿no? Eh, vale. ¿Y todos los cucharas que hay por ahí fuera? Empieza con el primer grupo. Estos son los más dóciles. No creo que te causen problemas. Eh, te ha mordido un cuchar a callejero. Empuja. No he leído las instrucciones. Eh. Ah, vale, vale. Ya lo pillo. Y ese se cierra y ahí ya no puedo meter más, ¿verdad? Verdad. Vale, vale. Tira, tira para allá. Tú, tú, tú. No, no metáis los dos ahí cabrones. Pero. Puto bichos. Vale, por ahí. Vale, vale. Entonces tiene que haber otro mismo en esta zona. Hay que bajar. Por ahí. Uy, qué hostión. De verdad, pobre pollo. No, no vuelvas a bajar. Pollo. Pollo. Mierda. Vale, ahí. En directo. Madre mía. Eres muy bestia, eh. Tú imaginaos que eres un pollo de estos que estás por ahí tranquilamente. Rodeándote de mierda. Y en plan de. Oh, qué feliz soy. Qué lleno de mugre estoy. Y de repente llega un tío con el pelo rosa vestido de ardilla. A morderos la nuca. Mientras os estampa contra las paredes. Por no decir que os quieren. Para. Eh. Levantar. O sea, os usan como tracción para levantar ascensores. Que mueven personas. Que. ¿Cuánto pesa esta gente? Porque yo peso rondando los 90 kilos. Y estos parecen estar más gorditos que yo. O sea. Pobres bichos. Y los tienen aquí para luego hacerse unos filetazos. Y unos trajes como el que llevo yo. Esto está hecho con piel de cuchara. Cuchara. O cuchara. O como se coño le diga. Sube, bicho. Ven aquí. Mira, mira, mira. Pum. Bien. Yo te engancho. Yo te engancho. Vale. Por ahí. Y ya está, ¿no? Hot perfecte. Un minutazo. Me sobran 30 segundos y todo. Vale. Pues veamos. Uh. Así. Muy bien. Eres bastante bueno. Mirad ahí a la izquierda. Qué bugueado está la pared. Esta máquina está bastante vieja. Suele pasar. Estás un poco ardiendo, ¿verdad? De acuerdo. Ahora el próximo grupo. Estos son mucho más duros que el grupo anterior. Estos me van a hostiar. Te ha mordido un cuchara callejero. Empuja para que salga por la puerta. Por si hay... Ah, vale. Eso de tía mordido. Yo creo que está mal traducido. Y creo que es en plan de... Ah, coño. Que eso sube y baja. Vale, vale. Qué mecánicas... Más complejas le han añadido a esto. Ven aquí, bicho. No. Ahí. Vale, vale. ¿Qué cabrones va subiendo y bajando esto? Entonces no es que los bichos peguen. Es que tú me estás tocando la moral. Me han dicho, oh, ten cuidado. Estos son mucho más complicados. Ahí está el... El mierda tubo lavado subiendo y bajando. Por lo fácil que sería ponerle a un melocotón es esos... Que le he dado a los de abajo. Ahí dentro. O sea, si esa fruta les da... Les da fuerza y poder. Como para elevar... Eh, no, 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 no bajes, no bajes. Pues nada. Tuviste que bajar, ¿verdad? Es que luego te tengo que hostiar, pero... No vuelvas. ¡Ay! De verdad. Sí. Yo no quiero hacerte daño. Pero lo que decía, si una fruta de esas les da poder para mover ascensores... Yo creo que se meterían ahí en los tubos. Que debe ser súper traumático, ¿no? Meterte ahí a la fuerza. Estampándote. Hostia, me estoy dando cuenta que se me acaba el tiempo. Este lo meted aquí. Vale, venga, va. Serious business now. Audios bugueados for the win. ¡No! ¡No huyas! ¡Sin mirar! ¡Buah! ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Soy un pro player de esto, chicos. Ya, después de... Llevo toda mi vida jugando al Tombi 2. Creo que voy a inventar un competitivo de lavar cucharas. Hostia, que se acaba de llevar el pobre pollo. Me dan penita, ¿eh? Mira, que se abre y se cierra. ¡Claro! ¿Algo más? Oye, pues suele tardar 40 segundos, o sea, 4 segundos más que los anteriores. ¡Ja! A mí me han dado un fusible, que es el fusible ese que echa humo. Así que eso se tiene que romper por huevos. ¡Ja! Así, muy bien. Eres bastante bueno. Esta máquina está bastante vieja. Suele pasar. ¿El que se sobrecalienta? Ahora explota y mueren todos los cucharas. Y tengo que ir a por los que hay fuera. Espero que no. Sería bastante gore todo, ¿no? Quizá este grupo sea demasiado duro. ¿Quieres intentarlo? A ver, a ver. ¿Qué por culo me vas a dar ahora? ¿Que todos se abren y se cierran? ¿Verdad? Vale. Ahí. Perfecto. Con una precisión con esto ya. Plataformas a mí. Vale. Creo que cuando se refiere a duro, se refiere al por culo que dan. Muy bien. ¡Sin mirar, sin mirar! ¡Ay, casi! ¡Joder! ¡Qué justico lo tienes que meter! Se supone que estos son más difíciles, ¿verdad? ¿Qué ves? Se abren, se abren y se cierran. Ahí están, ahí están. Vamos bien, vamos bien. Esto nos lo hacemos. Sin problema. Vale. Ahora aquí. Subimos. Pues tú. Que ya te tenemos aquí. Faltan dos. Mi pregunta es, si, si... ¿Cómo se lan... O sea, ¿cómo se ensucian tan rápido? Los... Ay, mía. Ni de coña. Los mierda bichos estos. ¿Cómo coño se ensucian tan rápido? Porque acabo de lavarlos. ¡Dos veces! ¡Dos veces! Más lavarlos ya salen ahí. Pero bueno. No me... No me transmite mucha confianza el rancho este. Mira los... Es que... ¡Hostias! En vez de llevarlos ahí con amor o con cariño a los bichos... ¡Ay! Los tiras. Pues no... ¡No corras! ¡No corras! ¿Pero qué haces? ¡Mira! ¡Mira el pájaro! ¡Mira! ¿Pero qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te cierres! ¡Ay, ay, ay! Un puto pájaro se ha ido ahí escalando. Vale. Perfecto. Con un audio bogeado para celebrarlo. Por favor. Tiri. ¡Eh! Muy bien. Has lavado todo el grupo. Ya formas parte de la misma liga que nosotros. Fenomenal. Aquí tienes. Es para ti. A ver. ¿Qué me das? ¡Dame, dame! Este objeto lo tiene toda la liga. Lo usamos para quitar el aceite... Toradaco. Así... Así que mejor que lo trates bien. Mmm. Quita aceite Toradaco. Es infinito. ¿Ves? Apetado. Pero yo ya tengo uno de esos. Yo y mi manía de investigar. Que hace que coja las cosas antes de necesitarla. ¡Oh! Mira. Se ha roto. Se ha estropeado. Y todavía quedan algunos cucharas que lavar. Si tuviéramos un gran fusible... Ya es cuando... ¡Eh! Yo tengo uno. ¿Ves? Que es más pequeño el que tiene en la mano. Luego cuando lo pone se agranda. ¡Has traído el fusible! Venga, enchúfalo. ¡Dale, Premo! Ya puedo volver a lavar a las cucharas. ¡Gracias! Toda la fiesta. ¿Ya está? ¿Ya está? Muchas gracias. Y ya está. Gracias a ti la máquina está arreglada. ¿Quieres intentar lavar otra vez? ¿Pero me vas a dar algo? ¿Si lo hago? Vale. Puedo empezar con este grupo. Debe ser muy fácil para vosotros, chicos. Voy a hacerlo otra vez. A ver si me dan algo. Porque es lo que espero que me den. Algo. Ah, mira. Sí, ya. Empezamos ya que se van moviendo. Estás ahí en el aire. El tiempo se detiene. Mientras se lavan los cucharas. Es mágica esta granja. No te tires, please. Please. ¡Ay! Madre mía. A la primera, ¿eh? Dos de dos. ¿Ves? ¿Te quedas ahí flotando? Eres un mago. Ven aquí. ¡No! Se ha cerrado. En ese puto mismo momento. No pasa nada. Mira que te queda flotando, loco. ¡Ja, ja! ¡Ay! Es como que como se para el tiempo, se para todo. Es muy gracioso. También que me hagan tragarme la puta animación. ¡Ay! No. Creo que es lo que menos me gusta de este juego. Que te tienes que tragar todas las animaciones siempre. No hay botón para saltarlas. Cuando he estado cocinando, ¡buah! Menudo suplicio. Porque he cocinado como 10 platos, 10 bocadillitos de esos. Y cada vez que lo cocinas, pues tienes que hacer el... Tienes que ir a hablar con él y ver la animación de cómo coge y hace el bocata. Vale, este ya está. ¡No! ¡No, tío! No he saltado lo suficiente. ¡No! ¡No te cierres! ¡Buf! ¡Casi, casi! ¿Me voy a pasar este episodio buscando cosas? ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡A la primera! ¡A la primera, nena! ¡Sí! Cada vez voy tardando más, ¿eh? Si os dais cuenta. Creo. O he tardado menos. No lo sé, ya no me acuerdo cuáles han sido mis marcas. Voy a tener que volverlo a hacer tres veces. ¡Bien! Así se hace. ¡Uf! ¡Ya estamos! Como se vuelva a romper, no tengo otro, ¿eh? Esta máquina es vieja, siempre pasa. De acuerdo, ahora el siguiente grupo. Estos fichos son mucho más duros de pelear que los otros. Vale, sí, parece que son tres veces otra vez. No entiendo lo de te ha mordido un cuchara gallejero, pero bueno. Existo, tiene que ser un error de traducción, pero como la puta copa un pino. Vale. Ahí va el primero. Además, siempre me dan el mismo tiempo. Y como están ordenados, es todo en el mismo eje, ¿sabes? Esto sería mucho más complicado si los cucharas fueran moviéndose. Entre arriba y abajo y los tuvieras que ir obligando. Buah, sería esto horrible. Vale, ahí va. Serán unas seis veces, supongo. Igual que con la vagoneta. La vagoneta te pasabas el modo normal, te daban el cubo, el segundo cubo. De hecho, ahora mismo tengo un cubo lleno de agua caliente. No, la he liado. Tío. Soy muy tonto. Tengo un cubo lleno de agua caliente y un cubo vacío. De momento no lo voy a llenar de nada, por si acaso. Ven aquí, cho. ¡A ciegas! ¡Bua! Lo habéis visto, ¿no? ¡Qué calidad! Eso es calidad. Voy a tardar menos en estos que en los otros. Depende de lo que tarde en meter a este. Oh, sí, 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 sí. Ábrete, ábrete, nena. ¡Ábrete! Ahí estamos, buah. Pues he tardado como 20 segundos en menos, ¿eh? O sea, lo he hecho a toda hostia. Venga, dame los últimos y dame tu recompensa. Y por favor no me hables de una torre de la alegría o algo así. Como hacen todos los malditos viajeros. Bien, así se hace. ¡Uf! Eso, eso, apágalo que ya no quedan fusibles. Que luego me dices, oye, tío el pelo rosa vestido de ardilla. ¿Ves a buscar? De acuerdo, ahora el siguiente grupo. Estos bichos son mucho más duros de pelar que los otros. Eso es lo que me dices siempre. ¡Ay! Me he picado una oreja. Vale. No debería salir un... ¡Mira! ¡Mira cómo corre! ¡Ahí va! ¡No, mierda! Vale, esto es... ¡Mira cómo corre! ¿Cómo corren los cabrones? Van saltando. Vale. Esto lo que parece es que se mueven más, ¿verdad? Son más activos. No, 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 no. Ven aquí. Vale. Ahí va uno. ¡No! ¿Por qué has tenido que bajar, bicho? ¡Mierda! Vale, ahí va. Ven aquí. ¡Ay! Bala, me he pasado. Ahí va. Pues a ver si puedo acabar toda la zona helada... En este capítulo. Estaría bastante guay. ¡Uy! Ven aquí. Ahí va. Vale, vale. ¿Cuánto tiempo me he pasado metiendo bichos de estos? Ya no lo sé. Mucho, tío. Ahora. Ya solo queda el último. Audios bugueados, please. ¿Por qué se buguea tanto todo, tío? Putos emuladores. Ay, ven aquí. Ay, deja de hacer el tonto tombi, por favor. A la opción. No, 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 no. Que me la lía. No, 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 ábrete, ábrete. ¡Uf! Lo he calculado, pero ahí, a la perfección. Vale, pues esto ya debería estar, ¿verdad? Ahora supongo que me dejarán hacerlo más veces si quiero por diversión. Y ya está. Bien, así se hace. ¡Uf! Esto debería quedarse ahora como un minijuego y ya está. De acuerdo, ahora es el siguiente grupo. Estos bichos son más. Pero ¿cuántos bichos me vas a hacer lavar? ¡Por Dios! En realidad me tienen aquí... Mira cómo corre. Mira. En realidad me tienen aquí explotado, ¿eh? Porque si os dais cuenta estoy yo haciendo todo su trabajo. De gratis. A ver. Ven aquí, bicho. Ahí vas. Es que me estoy ya está cansando de hacer esta mierda. ¡Ay! ¡Tírale! ¡No! Ven aquí. ¡No! ¡Buah! Perfecto. ¡Ay! Me pica la oreja, tío. Y hoy las plataformas nos llevamos bien, la verdad. Mira cómo salta. No tienes... ¡Ven! ¡No! ¡Hostia, me pega! ¡No! Se están protegidos. ¡Ah! ¡Hala, me lo he enviado! Se están protegidos. ¡Ay, no! ¡No! Ya verás. ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¿Por qué la estoy liando tanto? ¡No! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Por Dios! Ven aquí. ¡Vaya! ¡Uy! Porque estaba cerrada. ¡Ay, por Dios! Aún fallaré. ¿Pero por qué te tienes que poner en la puta escalera? ¡No hay más sitios para ponerte! ¿Qué no ves que el pobre es tonto? Que en vez de agarrarte se coge en la escalera. Venga. Solo quedas tú. Tengo medio minuto para ti. Mientras no te pongas en la escalera. Ven aquí. Ven aquí. Por favor. Ya verás. Ahora. Es que se ponen en la escalera, tío. Esto va a intentar escaparse. ¿Verdad? ¡Ahí! ¡No! Tío, no, 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 no. ¡No! 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 ¡Tío, tío, no! Ven aquí. ¡Uf, uf, uf! Esta tiene que ser la buena, ¿eh? No, voy a fallar, voy a fallar. ¡No! ¡No, tío, no! ¿Por qué me trolleas así, bicho de mierda? Sí, claro que otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! No se están quietos. Ven aquí. No, no. Pero, no. Pero. Ahí, vale. Coño, ya me he picado. Serious business. A ver, tira para allá. A ver. Mira, tira recto. Pues tú. Tú, 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 tú. No, no te da la... Pues nada. ¿Pero por qué os ponéis juntos? Casi solo... Ay. Vale. ¡No! No. ¡No! ¿Por qué la estoy liando? Vale. Ahora sí. La estoy liando mucho, tío. 30 segundos para meter a dos. ¿Pero qué es esto? Venga. Corre, tombi. Ya, ¿eh? No, no, no. ¡Ay! ¿Cómo me trolean? ¡No! Vale. ¡Corre! ¡Uy! No, tío. Qué tonto soy. Ahora este sí. ¡Joder! Si está queriendo entrar solo. ¿Por qué lo tengo que lanzar yo? Si el bicho quiere entrar voluntariamente. 40 segundos, tío. No me va a dar tiempo. Si antes he tardado 30 para meter solo al de arriba. ¿Pero por qué es tan injusto esto? Ven aquí. No, no, no. No, no os juntéis. ¡No os juntéis! ¡Ay! Vale. Tú para adentro. Venga, 30 segundos para meter a los dos. Puedo. Puedo, chicos. Puedo. Bien, aquí. ¡No! Aún así, aún así. Sigue poniendo. ¡No! No, tío. Ven aquí, ven aquí. Ah, es que cuando se ponen las escaleras es horrible, tío. Es horrible. Es horrible las putas escaleras. Porque en vez de cogerlo a él... Te... ¡Oh! La va a tomar por culo. Quiero reiniciar. Es horrible porque en vez de cogerlo a él... Se agarra la puta escalera. Y es horrible. Y el bicho, pues no hace otra cosa que ir a la puta escalera. No, tío. Ya me pongo nervioso. Y no a ti, ¿no? Vale. 10 segundos más, eh. Es horrible, os lo juro. Ya es bastante más complicado de lo que parece. Porque se agarra solo a la escalera. O sea, yo no... Ah, cuando se ponen juntos es lo peor. Vale. Perfecto, perfecto. Esto lo he hecho muy rápido. Vamos, se ponen dos juntos es horrible. ¿Por qué no te dejan en paz y te golpean? No, tío. Vale. Mejor. No, 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 no. Pero, ¿por qué? Tira para allá, pollo mierda. Tío, no. Vale. Venga, venga, que voy mejor de tiempo. Vamos, vamos. Vale, a ver. Tío, baja. Vale. Venga, 46 para los dos. Y ahora estas se abren y se cierran. Tío, que no quiero ponerme a planear. Vale. Ahora este vendrá aquí. Ay, 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 no. En la escalera, no en la escalera. No, porfa. ¡No! Se ha cerrado, tío. Solo se mantiene abierto arriba. No, tío. Ahora. Vale, vale. Corre, corre. Se cierra y se abre mucho más rápido que antes. Y el bicho no se está quieto. Vale. Y ahora el bicho va a venir... Va a intentar subir, ¿verdad? Vale, ya. Perfecto. Bien, bien. Joder, sí que me ha costado esta vez. Espero que sea la última. Si no le pego fuego al rancho. Con mi martillo. Audio bogeado para celebrarlo. Ya, ¿verdad? Bien, así se hace. Uf. Pero ¿por qué me lo repite siempre lo mismo? Ay. Por Dios. De acuerdo, ahora es el siguiente. Pero. Pero. ¿Pero qué es esto? A ver. Mira dónde. ¡Oh! Pero sal de ahí. Pero sal de ahí. Que no te puedo coger. Mira. Pero. ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡No! Tío. ¡Ah! ¡No puedo! Me quería quitar... No, tío. ¡Ah! 30 segundos para uno, tío. No, no. Me quería... Le he dado el triángulo para quitarme el traje ardilla. Y ponerme el otro. Pero no, no puedo. 30 segundos para uno, tío. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Habéis visto dónde se me ha metido, no? De ahí no. Es que no lo puedo coger si se mete ahí debajo. No. Bueno, tío. Es que también soy yo un poco tonto, ¿eh? Ahí. Ahí. El problema es que cuando tú los coges y estás como planeando encima de ellos... Cuando los vas a lanzar, saltas para arriba. Entonces, aunque estés justamente enfrente del agujerico... No, 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 no. ¡Oh! Pero qué puta mierda de pájaros, o sea. Vale, tú no te cierres, ¿verdad? Ay, ¿veis lo que digo de que subes? Vale. Vale, vale. Esta, la primera, no creo que me la pase, ¿eh? Pero... Si es que me han tenido aquí... Metiendo cucharas infinitamente. ¡Ay! Dale. Veamos. ¿Dónde te...? ¡Uy! ¡No, tío! ¡Casi! Nada, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Cuatro segundos para el bicho. Lo dudo. O sea... Si llego a saber que son tantas veces esta mierda... Si llego a saber que son tantas veces esta mierda, tío... Lo hubiera dicho, pues los paso a cámara rápida. Pero ya es que lo he estado comentando todo. ¡Ay! Que alguien me pegue un tiro. Venga, va. Vamos a concentrarnos un pelín y sacarlo bien. Porque si no esto puede ser ya, vamos. El colmo. Vale, tú, tú, tú. Perfecto. Vale, bien, bien. Si no se me meten en sitios donde no los puedo sacar... Pues la cosa es bastante más simple. ¡Ay! Que ahora este también se cierra, ¿cómo? ¡Me trolea! Se va a cerrar. Ahora. Vale. Vale, vale. Ahora sí lo estoy haciendo bien. Me he quedado en un minuto y pico... Para dar tres. No, tío. Tombi, para arriba. Míralos aquí, juntitos. Vale, perfecto, perfecto. ¡Ay! ¡A la primera! ¡Uy! ¡No! Casi. Este es de los más complicados, ¿eh? No, no, no. Ahí no, tío. Ahí no. ¡Uf! Es horrible, tío. Este es horrible. No, 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 no. ¡Tío! Ya, para, ¿no? Ven aquí. ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Uf! ¡Sí! Estoy sudando y todo. ¡Por Dios! Vale. Tenemos 30 segundos. Mantengamos la calma. ¡Ven aquí! ¡Bicho! ¡Pierde, no! Hoy digo que no pasa. Como, como subas, como subas. Es que... No les puedo arrear con el martillo. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vale, ya! ¡Ya! No me hagas lambar más que, que te los comes. Los vas a lavar con la lengua como me hagas lavar más mierdas de estas. ¡Bien! Así se hace. ¡Quiero parar ya! ¿Y si está bugueado? De acuerdo. Ahora el siguiente grupo. Estos fichos son mucho más duros de pelar que los... ¿Pero qué dices, tío? Yo creo que esto está bugueado. Bueno, esto lo voy a pasar a la cámara rápida, chicos. ¡Sí! ¡Gracias! Vale, ya Yo repito, creo que esto está bugueado O algo, ¿eh? Porque No entiendo No entiendo por qué no hace otra cosa que pedirme Eh, seguro que este grupo es muy difícil Quieres intentar de todos modos lavarlos Y serás un profesional ¡Ya es la última! ¡Ya es la última! Da igual, lo voy a pasar a cámara rápida a este Y por si lo tengo que volver a intentar ¡Ya es la última! ¡Ya es la última! Vale, ya está Parece que es el último ¡Eh! ¡Los has lavado a todos! Has lavado a un grupo muy duro Eres un auténtico maestro en el arte de lavar a los Cuyara ¡Ya está! ¡Menos mal! ¡Por Dios! Muy bien, tengo un objeto valioso para ti Luna dorada ¿Ves? Ya os dije que iba a ser algo como lo de la... Esto Vale Entonces Lo vamos a dejar enseguida esto, eh, chicos Porque llevo... Llevo un montón Se me ha ido esto un poco de las manos Pero quiero ver... Pero quiero ver... Si es que hay un montón de cosas aún por hacer A ver, voy a meterme en esta casa Ah, mira Aquí es donde hay que traer los cucharas Que faltan, ¿verdad? ¡Bienvenidos! ¡Hola! Oh, no me he presentado Soy Pham, el propietario de este rancho Encantado de conoceros Pham, Pham ¿Está lista la cabina que lleva al bosque? Mmm... Sí que está, pero... ¿Qué pasa? Bueno, ven a ver esto A ver, cuéntame Hay como una especie de piedra Y hay un bicho Una especie de máquina ¿Qué es esto? Es una máquina que recoge toda la electricidad estática de Kuhara ¿Electricidad estática? Son las pequeñas descargas que te dan Cuando dos cosas se frotan en invierno ¡Ah! ¡Eres muy listo! Al otro lado de esta pared de piedra Estoy construyendo una cabina Que puede llevarte Al bosque Pero la pared de piedra Es demasiado dura Y no la puedo romper Como se suele hacer ¡Ya veo! Así que vas a explotarla Utilizando la electricidad estática ¡Vaya! Pues sí que eres listo, coleguita ¡Has acertado en todo! Madre mía Sí, pues está hecho en máquina ¡Ninstein! Pero para que se pueda producir una explosión Tiene que acumularse mucha electricidad estática Y ese es el papel de los Kuhara Cuando hace frío Sus pelos crecen mucho Y contienen electricidad Utilizan para todo a estos bichos Los tienen explotados Déjame pensar Creo que con tres será suficiente De todas formas Hay que buscar bolsas cerdo Para los tres diablos ¿Por qué no le ayudamos, Tombi? ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Me he tirado muchísimo tiempo En la mierda esta Los cucharas Pero bueno Ya que no habéis visto Lo de la vagoneta Porque lo he hecho fuera de cámara Habéis visto Los cucharas Y me habéis visto hacerlo A tope Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Dejar un like si os ha gustado O un dislike Si no os ha gustado Y suscribiros para Más vídeos de esta serie Y muchísimas otras más Así que Nos vemos, chicos One love